La Policía Nacional investiga las explosiones de bombas panfletarias cerca de las instalaciones de diario El Universo y de El Telégrafo, que se registraron en la noche del miércoles, según informó el Ministerio del Interior en Twitter. Jerusalén celebrará esta tarde la Marcha del Orgullo Gay con fuertes medidas de seguridad para proteger a los asistentes de posibles ataques de extremistas religiosos de la ciudad tres veces santa. El Atlético de Madrid, con 113,64 millones de dólares invertidos en traspasos y los ingleses, Liverpool con 120 y Manchester United con 119, son los conjuntos que más dinero han gastado en la primera mitad del mercado de fichajes veraniego. El director de la popular serie de televisión La Ley y el Orden, Jason Alexander, fue detenido en el estado de Nueva York, acusado de pornografía infantil, según publica la prensa local.